Bueno, mi nombre es Ana Gámez, tengo 21 años, vengo desde Puerto Ordaz, Ciudad Guayana. Al principio, cuando vi el anuncio en Facebook, se me despertó la curiosidad, quería venir, porque realmente me gusta esto, desde niña, desde muy pequeña, estoy en este mundo. Me había alejado un poco, me había inclinado hacia otra rama, que es el video como tal, pero ahora me estoy integrando nuevamente. Y bueno, hubo muchos inconvenientes para venir, pero al final pude venir. Cuando venía me asusté, porque no es fácil, es un sitio que no conozco, primera vez que viajo tan lejos así, sin nadie. Y que la gente aquí, por lo menos desde Maracay hasta acá, hasta San Juan, es un poquito rara, un poquito odiosa, y tienen cara así de de mi cuenta, pero bueno, no importa. También me ayudaron mucho, pues. Y cuando llegué aquí, que me eligieron, me sorprendí, porque de verdad que vi a una de las compañeras que tenía mucho talento, incluso la consideré con mucho más talento que yo, no es que tenga baja autoestima, sino que la consideré que se desenvolvía mejor. Pero bueno, me sorprendí cuando me dijeron a mí, y de verdad que estoy contenta con esta oportunidad, porque es una oportunidad para crecer, tanto personal como yo. Gracias. 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 Gracias.